Seis horas con ocho minutos, ahora nos enlazamos con nuestro compañero Henry Avelino. Él se encuentra en la ciudadela Los Esteros, al sur de Guayaquil, en el punto en donde, en la tarde y noche de ayer, se cometió este crimen. Y eran a dos personas, una de ellas era el blanco, un anciano, una persona, un adulto mayor, una persona de 83 años, justamente afuera de una tienda de abastos. Pero, ¿qué es lo que llama la atención? Que el tipo, el que era el blanco de los antisociales, de los sicarios, pone como escudo humano a este hombre, a este adulto mayor, y allí las balas lo acabaron, le acabaron con su vida. Henry, cuéntanos más acerca de esta situación realmente terrible allí que ocurrió en Los Esteros. Correcto, Steven. Seis y nueve de la mañana. Terrible y muy penosa en realidad, ¿no?, por cómo se dieron las cosas, el tema delincuencial, el asesinato de esta persona. Un joven de 18 años de edad era el blanco de los sicarios. Este joven llegó caminando con una mujer aquí, a este sector, en la tienda, que estamos nosotros observando, justamente aquí. Habían más personas a esa hora de la tarde-noche ya, el sol estaba cayendo, él estaba comprando. Cuando llegan dos personas en moto, los motorizados llegaron y inmediatamente en este lugar, abrieron blanco en contra del joven, que en ese momento tomó al, por versiones de testigos, tomó al adulto mayor que también estaba en este punto, que no era el blanco de los sicarios, que no tenía ningún asunto que ver, ningún asunto de deudas pendientes, desde nada de los motivos por los que se dan estos casos. Y entonces el joven toma, de acuerdo a las versiones de los testigos, al adulto mayor y se cubre. Ambas personas resultan, obviamente, afectadas por los impactos de bala, pero el adulto mayor pierde la vida. Se sabe que el joven se encuentra herido, pero el adulto mayor perdió la vida inmediatamente. A este punto, pues, se activaron rápidamente los policías y se encuentran, obviamente, tras la pista de lo que pueda pasar. Estamos exactamente, esto ocurrió aquí, en la intersección de las calles José Tomás y Cayetano Tarruel, que son dos avenidas principales aquí en la Ciudadela Los Sesteros, en el sur de Guayaquil. Muy transitada la zona, aquí tenemos un centro de abastos, hay locales, restaurantes, farmacias, almacenes de electrodomésticos, de llantas. Es, en realidad, una zona bastante comercial, pero a esa hora en la que se producen todos los disparos, había gente aquí, había mucha gente transitando, en realidad, ¿no? Aquí hay gente que coge bus y todo el mundo, obviamente, al escuchar los disparos, la gente tuvo que salir corriendo, nadie entendía qué era lo que pasaba. El joven de 18 años comprendía lo que pasaba y, bueno, pues, como lo decíamos, de acuerdo a estas versiones, él tomó inmediatamente a esta persona como escudo. En este lugar, en donde ocurren las cosas, fue al pie de esta tienda pequeña, pero vemos que hay más locales. Hay un consultorio dental, hay un centro de belleza, hay un local de telefónica. Arriba, ahí, me parece que hay un gimnasio, también, y otros locales que tienen que ver, justamente, con la belleza de... Cuidado es la belleza. El sector, de acuerdo a lo que los moradores, que siempre tienen miedo de poder hablar por temor a las represalias, de que su rostro, su voz, sean identificados. Obviamente, nos dicen acá que se ha vuelto bastante peligroso. Mucha gente que ha estado de este lado, que es en donde se toman los buses, las trisimotas también, que van hasta los diferentes sectores de este lugar para llevar pasajeros, dicen eso, ¿no? Hay temor, escuchan una moto y todo el mundo se altera. Escuchan una moto y todo el mundo enseguida se pone, trata de ponerse a buen recaudo. Y cuando ocurrió esto, obviamente, los sicarios llegaron en motocicleta. Ya venían, aparentemente, siguiendo a este joven, y finalmente, aquí, justo al pie de la tienda, el lugar al que él llegó con una mujer para comprar, inmediatamente, los sicarios abrieron fuego contra él. Seis y doce, seis horas con doce minutos. Steven. Sí, Henry, por lo que podemos observar allí, este jovencito ya a lo mejor sabía que lo estaban siguiendo, sabía que su vida corría peligro, porque es una reacción que tal vez hasta ya la pensó en algún momento. Me imagino, porque es una reacción rara. Imagínense ustedes coger a una persona que está justo allí comprando, que está allí en la tienda, haciendo cualquier diligencia o cualquier compra, y lo agarra y lo pone de escudo. Y miren, esa persona recibe la mayor cantidad de impactos de bala, y el que era el blanco, imagínense, termina con heridas leves. Los gatilleros se retiraron y se fueron, ya porque la gente también comenzó a salir al ver esa barbaridad que acababan de cometer estos sujetos, estos sicarios. Claro, y obviamente causó el rechazo colectivo acá, pero en el análisis es bastante probable y muy cierto eso, ¿no? Sabes qué te está haciendo y tienes en mente, obviamente, tu primera reacción, pero en realidad bastante polémica, es muy polémico lo que él hizo. Mucha gente lo ha tachado acá de cobarde, de poner a un adulto mayor de escudo que finalmente recibe todos los impactos y muere, ¿no? Y el otro, obviamente, quien era el blanco, queda en una situación de heridos nada más, como tú decías, con heridas leves. Entonces, eso ha causado acá en la ciudad de los esteros el rechazo completo. Acá estabas viendo los patrulleros de la policía. O sea, es el tercero que veo, es el tercero que veo desde que llegamos aquí al punto para poder transitar, no sabemos si es habitual o por producto del lecho que se dio ayer en la tarde-noche, pero sí, es el tercer patrullero policial que vemos que está resguardando la zona, que está dándole seguridad a los moradores. Ojalá sea siempre, ojalá sea siempre, porque de alguna forma los sicarios puedan sentir temor o puedan ver que hay policías y no sean tan arriesgados. Pero sí, de acuerdo a los testimonios, aparentemente, esta persona, este joven, ya estaba siendo seguido, ya se le estaba dando pista. Y aquí, justo en la tiendita, es donde le dieron alcance. 6.15 de la mañana, dígame. Sí, Henry, la edad del blanco, no del adulto mayor, sabemos que es de 83 años, ¿no? La edad del blanco de estos gatilleros, de estos sicarios, es 18 años, el del joven, que se salva. Sí, eso es lo que usted nos ha dicho, es del joven, exactamente. Esa es la primera versión que hemos logrado obtener, que es de 18 años y que habría llegado acompañado con una mujer. Miren, los dos llegaron a este punto y llegaron los sicarios acá para interceptarlos, procedieron a disparar y lo que hizo fue esta reacción inmediatamente, tomar al adulto mayor, ponerlo adelante y obviamente el adulto mayor recibió toda la mayor cantidad de disparos, la mayor descarga la recibe él. Y ahí los sicarios se asustan y salen corriendo. Pero sí, ya la primera versión que hemos obtenido a esta hora de la mañana es que la edad de esta persona es de 18 años. Oiga, eso nos indica que siguen habiendo cosas raras con tanta gente jovencita. ¿Los jóvenes? Los jóvenes. Los jóvenes. La verdad que muchos jóvenes se han perdido en medio de estas agrupaciones delictivas organizadas y esto de aquí es lo que está generando también tanto nivel de violencia. La falta de oportunidades, la falta de empleo para los jóvenes que salen de los colegios. ¿Y qué es lo que les toca? Les toca ver qué es lo que hacen porque a veces no tienen chance en las universidades. No hay cupos. No hay cupos en las universidades. Y la situación del país no está tan buena que digamos como para que los padres puedan pagar una universidad. Y eso de allí es lo que está generando también muchísimas cosas negativas en el país. Los chicos salen del colegio y no tienen dónde trabajar. Les piden dos, tres años de experiencia. Inclusive a los que salen de la universidad no pueden hacerlo. Imagínense ahora peor si es que cuando salen del colegio. Más difícil todavía, Henry. Y Steven, incluso cuando están dentro del colegio, recuerda que la semana pasada un estudiante también fue asesinado saliendo del centro educativo y las primeras versiones que se dieron es que el joven ya estaba inmerso en temas delincuenciales. Fue asesinado al pie de su centro educativo con su propio uniforme delante allí de todos los chicos que estaban saliendo. Entonces estamos viendo en realidad, esta es una realidad, es una circunstancia que existe en el país que desde muy temprana edad se toma este tipo de decisiones de pertenecer a estas bandas, de traficar, de delinquir. Y obviamente esto en algún momento, porque la gente que se dedica a esto no conoce conversaciones, no conoce lógica, razonamientos, es la justicia del más fuerte. Es la venganza obviamente del más fuerte. Y le pasó a este joven con 18 años, que como bien pudo haber tenido otra oportunidad, haber estado estudiando, haber estado haciendo otro tipo de cosas, toman este tipo de decisiones. Y este tipo de decisiones, cuando hemos visto, se meten en este tipo de problemas, si tú decides salir, sales de otra manera. Es lamentable lo que está pasando con la juventud, es lo que nosotros podemos visualizar cuando existen este tipo de situaciones criminales. Pero la pregunta es, ¿qué pasará con lo que no conocemos, con lo que no vemos? ¿Qué número de jóvenes en realidad estará afectando? Solamente cuando pasan estos actos delincuenciales es cuando vemos obviamente los resultados. Otro carro de la policía, miren, es de este otro lado, acá patrullando, patrullando el cuarto que vemos aquí en Los Sesteros, José Tomás y Cayetano en la ciudad de Los Sesteros. Qué bueno, eso, ahí está el policía, ahí está el policía. Seis horas con diecinueve minutos, es la información que tenemos, Steven, acá en el sur. Por supuesto, Telerama Noticias, con todos los detalles de las noticias del momento. Seguimos con ustedes, adelante. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Henry Avelino. Desde este punto.